Más de 300 deportistas de todas las categorías han participado hoy en Nerva en el tercer trofeo ONUA organizado por el Club de Orientación Huelva en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Prueba completada con otras dos más celebradas en Higuera de la Sierra y Aracena con la que concluye la Liga Andaluza de esta modalidad deportiva en la que se combina mente y cuerpo. En la localidad minera los orientadores se han enfrentado a una prueba de larga distancia entre naturaleza y mina. La satisfacción por la prueba desarrollada en la localidad ha sido generalizada entre organizadores y participantes. Nosotros hemos tenido siempre algunos ápices de la carrera de orientación e incluso desarrollado talleres en otros años, pero es verdad que la pandemia nos paró un poco y consiste, bueno, tiene muchas pruebas, de hecho esta se está desarrollando a nivel de campeonato durante el fin de semana, han desarrollado dos pruebas anteriormente en el día de ayer, una era de sprint, que ya más o menos sabemos cómo es, otra era de media distancia y hoy tenemos la larga distancia en Nerva. Y bueno, va por categoría y le dan un mapa, el mapa no es el típico mapa que conocemos todos, ahí va balizado hasta un río, hasta un socavón, hasta una piedra significativa, y con ese, que está ubicado en diferentes balizas, tiene que cada uno recorrer el recorrido que ese mapa tiene. O sea, que aquí ya no es lo físico que también, sino también la capacidad de, digamos, de orientarse y de encontrar esos sitios que están según coordenadas. Sí, bueno, el lema de ellos un poco es correr y pensar, ¿no? Porque tienes que ir pensando, porque además algunas te las marcan lineales y otras simplemente están las balizas y tú tienes que marcarte tu propio recorrido para hacerlo también en el menor tiempo posible. Entonces, pues, correr y pensar. Nerva elegido para la larga distancia. Nerva elegida. Y además la particularidad del único sitio donde naturaleza y mina se dan la mano. Sí, y de hecho, bueno, que nosotros estamos aquí, como lo estás viendo en Meta, le vamos preguntando a los participantes y vienen todos muy encantados porque es algo diferente. Es verdad que además nos lo estaba comentando una chica que la orientación tiene sus códigos universales que van a todos sitios, pero que el terreno de aquí no lo habíamos encontrado en ninguna otra parte del mundo. Entonces, pues, veníamos muy encantados con el tema del paisaje y la combinación, el salto que tienen, porque se está desarrollando para la parte del Instituto Peña de Hierro y eso. Entonces, el salto que tienen de un lado de la carretera, la alpina al otro y es un poco impactante. Bueno, quizás esta modalidad no es muy conocida para mucha gente, pero hay una cantidad importante de club y de participantes. Aquí lo estamos viendo hoy, ¿no? Son centenares. Sí, sí, bueno, es verdad que cuando tú le dices a la gente carrera de orientación se queda un poco así chocado, que no sabe a lo que sé, pero bueno, hoy, por ejemplo, en el campeonato hay 300 inscritos y después, pues, hay muchísimos clubes, han venido clubes de Jaén, de Málaga, de Granada, hay gente que ha venido de Tarragona, que ha cogido sus vacaciones para venir, que también nos lo han estado comentando. Es verdad que es muy diverso y está muy expandido el tema de la orientación ya. ¿Y esto puede tener, no sé, algún tipo de proyección a nivel de élite? ¿Podríamos ver alguna vez, no sé, en una Olimpiada que esto llegara? Bueno, yo creo que es algo que están también ahí batallando. Sabemos que todas estas cosas llevan un proceso, pero es verdad que ya están instaurados y tienen su campeonato y tienen todos los campeonatos, ya llegan incluso al europeo. Yo creo que próximamente también puede ser algún salto que se dé en esta modalidad. ¿Y nuestra provincia sí tiene mucha incidencia? Sí, sí, nuestra provincia, bueno, el club, el COU, que es el que organiza un poco y el que lleva todo esto, tiene bastante participación en todos los campeonatos, tiene campeones andaluces, campeones españoles, incluso participa por equipos en muchos europeos. Entonces, es verdad que tiene una proyección amplia. ¿Y a nivel de ayuntamiento, cuál ha sido la participación del consistorio, del área de deporte en la preparación? Bueno, pues nosotros, como siempre, a disposición de todo el que quiere realizar algún tipo de prueba, tú sabes que las necesidades en función de las pruebas son diferentes. Este año es verdad que, bueno, ha sido más tema logístico y administrativo el que hemos tenido que empeñar, otro, habituallamiento y ese tipo de cosas, porque no ha habido que balizar, y además, bueno, no ha habido que balizar por parte nuestra de cortes y demás. El mapa está diseñado y balizado por ellos, y entonces ya, pues, todo lo que es infraestructura y logística. Y todo esto tiene, todo esa, no sé, amalgama de permisos, historias que hay que pedir. Sí, claro, todo esto, pues, como todo, ¿no? Hay que pedir siempre los permisos de uso, hay que mandar las autorizaciones y todo ese tipo de cosas, que es algo que es mucho previo, que se ve poco, pero que hay que hacerlo para llegar al día de hoy. Bueno, un deporte, yo llevo muy poco tiempo también, sobre todo el chaval, el que está participando, yo me he animado hoy a hacerlo con una amiga, y ellos dicen pensar mucho y correr poco, ¿no? Hacer una buena lectura del mapa, tener buen sentido de captar detalles que hay en la naturaleza, que te lo representan, y elegir un rumbo ahí. Muy bien. ¿Tú cuando has iniciado tu camino o tu prueba, has terminado ahora, cómo ha sido el recorrido? Es muy bonito, el entorno es espectacular, tanto la parte así más de mina y tal, como ya la zona de bosque, y, bueno, alguna dificultad en que las balizas están ocultas, ven ocultas, y bueno, te cuesta un poquito ya encontrar el sitio exacto. Por tanto, ¿esto tiene tramos en los que vais corriendo, tramos en los que quizás andáis, buscáis? Sí, 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 de una baliza a la otra, párate un poquito, piensa el recorrido que va a hacer, sobre todo la gente que no somos élite, por decirlo de alguna manera. Yo les veo a ellos que cuando llegan a una, pican y ya saben el siguiente recorrido, ¿no? ¿Y tú cómo te orientas? ¿Llevas, no sé, mapas? Está el mapa que te da la organización y una brújula. Y luego te dan también, pues, una chuleta donde te dice ya algo concreto del sitio donde está la baliza. ¿Y esto ahí, bueno, tú en qué categoría estás? No, yo ya te digo que hoy ha sido como una iniciación total y, por lo que es eso, mi JNM16 va saltando por 50, 60, ahí veo gente muy mayor que están en forma y que siguen en esto después. Por tanto, venir de Ceuta a venir aquí, a hacer un montón de kilómetros, a perderse por estos entornos nuestros, ¿merece la pena? Merece mucho la pena. Además nos vamos a llevar productos de la tierra, queso, jamón, o sea que... Porque va a llevar la bandera. Era el aliciente ya total. Bueno, también supongo que es un día en el que se conoce mucha gente, ¿no? A los que os gusta esta modalidad, compartís muchas cosas, entiendo. Sí, sí, yo estoy más metido en el tema de carreras de montaña y es verdad que sí que está la deportividad entre compañeros y tal, pero en la orientación veo que es muy familiar, muy amistoso, la rivalidad muy sana, un pique de... pues te he metido dos minutos. En fin, muy familiar y muy sana, sí. Bueno, pues tengo aquí a tres campeonas. ¿Cómo te llamas? Victoria. Candela. Elsa. Elsa, ¿tú cuántos años tienes? Siete. ¿Y qué es lo que has venido a hacer aquí hoy? Una carrera. ¿Una carrera? Pero ¿qué es como corriendo, andando, tienes que buscar cosas? Cuéntame. Corriendo y buscar pistas. ¿Buscar pistas? Pero eso es muy difícil, ¿no? No. ¿No? Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo te ha ido la carrera? Bien. ¿Bien? Que ha sido difícil encontrar las cosas. Este es el mapa. ¿Tú ya sabes interpretar un mapa? Sí. Madre mía, yo a mí me da esto y yo me pierdo. ¿Esto cómo es? Pues tienes que ir siguiendo el mapa y tienes que saber orientarte con el mapa. Ya, ya, ya. ¿Y tú por el mapa y lo que te señalan, tú sabes dónde tienes que ir a buscar las cosas? Sí. Vale, vale. ¿Y has encontrado muchas o no? Sí, todas. ¿Todas? No me digas. Sí. ¿De dónde venís? De Villacarrillo, Jaén. ¿De Jaén? Muy bien. ¿Y tú cómo te llamabas? Candela. Candela, ¿y a ti cómo te ha ido? Bien. ¿Bien? Sí. Pero esto es muy difícil, ¿no? No. Oye, ¿cómo que no? Yo soy de aquí y a mí me da todo el mapa y tienes que buscarme en la Guardia Civil. Yo no. Vamos, que no, que no. ¿Esto es fácil o no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú con esto? A poco. ¿Poco tiempo? Este año he empezado. Vale, vale. ¿Y estos hay tramos que haces corriendo, otros andando? Sí. Hombre, cuando encuentras la pista ya, cuando sabes dónde estás, ya corres. Dale, vale, vale. ¿Y has encontrado muchas pistas? Todas. ¿Quién ha sido la más complicada? A ver, enséñame el mapa. Yo te diré. La 9. Sí, claro. A ver, ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial? A ver, no, tampoco era tan difícil, pero estaba más lejos. Más lejos, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Y entonces os gusta esto? Sí. ¿Sí? ¿Y más que correr o bici o algo de eso? Sí. ¿Sí, no? Muy divertido, se conoce mucha gente, ¿no? Sí. Pues muy bien, señorita, adiós, gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Y cuánto tiempo lleva haciendo esto? Pues llevo ya por lo menos seis o siete años, sino un poquito más. Los años pasan muy rápido. ¿Y crees que este deporte es conocido? Porque para mucha gente dice orientación, ¿y eso qué es? No, no. Estamos siendo un poquito más conocidos porque en los institutos se está metiendo dentro de la parte curricular una parte de orientación y se hace alrededor de los institutos y eso. Pero hasta ahora muy desconocido. Esto empezó siendo cosa de militares, luego de profesores de educación física y, bueno, ya nos hemos metido un poco todo el mundo. Pero ahora es cuando se está conociendo un poquito. En los países nórdicos se hace desde que nacen. Muy bien. ¿Y qué le ha parecido el entorno? Precioso. Sí, ¿no? Sí, es que soy de Huelva. A mí la sierra de Huelva es que venía aquí y además comía jamón, pues ya. Y además la particularidad aquí un poco de campo, mina, ¿no? Sí, aquí un poquito de todo. En Huelva ya hemos estado más veces. Por aquí, por el pueblo también hemos corrido y eso. Hombre, es muy bonito. La zona de las minas, la gente que no es de aquí, eso no lo conoce. Sabes las cortas y eso es una pasada. O sea, la gente estaba, cuando veníamos con el coche, la gente estaba flipando. Decían, jolín, qué paisaje. Es un paisaje muy diferente. Entonces, muy bien. La verdad es que es muy bonito. Recomendable. Totalmente, totalmente. Además es deporte. No tienes por qué ir corriendo. Yo corro regulín, chis. Corro, ando más que corro. Pero también se puede hacer andando, o sea que... ...tenemos gente desde Almería, Granada, Jaén, por ejemplo, viene la escuela de Villa Carrillo. Y tenemos también por los más cercanos, ¿no? Sevilla, Cádiz y la gente de nuestra escuela de Huelva. ¿Los preparativos de todo esto fácil no hay? Hombre, los preparativos se hacen un año antes, cuando se cierra el calendario anual de la Federación Andaluza. Y a partir de ahí, pues empieza la planificación. Primero, pues hay unos trabajos cartográficos, una vez generada la cartografía, eso es la parte técnica. Y para el siguiente, obviamente, pues está toda la relación institucional con ayuntamientos, con organismos, el tema de seguridad, plan de seguridad. Ahora, sí, son muchos, son, como dice un compañero, muchas pequeñas cositas, que al final es un gran montón. Y el fin de semana de ejecución, que bueno, es un poco durete. Hoy hemos empezado a las 6 de la mañana. Muy bien. Hablamos con Juan Plata, que es el juez controlador. Juez controlador de la prueba. Eso es. ¿En qué consiste su labor? Mi labor, pues, bueno, tengo que controlar todos los detalles de la organización, ¿vale? Es todos los controles que están repartidos por el campo y por el pueblo, pues tengo que verificar exactamente. Y de hace un mes que vine, hice una visita, y verificar que los tenían todos en el sitio correcto, con la simbología. De que luego cada categoría tiene su recorrido, un recorrido adecuado, y a su conocimiento y a su edad, ¿vale? Entonces, todos los extremos de la carrera, tanto en la salida, tanto en la meta, la llegada y tanto eso, cualquier incidencia que eso lo tengo que supervisar y que esté todo correcto. Con arreglo a las normas de orientación y de la Liga Andaluza. O sea, que hasta la persona que participa en una determinada categoría, usted supervisa que ese recorrido sea acorde a la categoría de esa persona. Exactamente, adecuado y que cada uno tenga un recorrido distinto y que no se ayude mutuamente en el campo. Y que todo se desarrolle en igualdad de condiciones para todos los corredores. Muy bien. Lo que sí tiene esto, como nos ha dicho, un trabajo de supervisión que hay que realizar mucho antes, ¿no? Sí, claro. Estamos, desde que me nombran, llevamos meses preparando esto, y hasta que llega el día hoy y todo tiene que estar acorde con arreglo a las normas de la Liga que contemplan. De manera que no se sigan para que todos tengan las mismas condiciones y todas las mismas condiciones de igualdad y que no se siga en ningún corredor a otro. Vamos, que su trabajo garantiza que si en un mapa pone que en tal sitio hay una baliza, está ahí. Exactamente. Estar en el centro de la baliza, eso es verificarlo todo. ¿Y qué le ha parecido el entorno y sobre todo la participación hoy? El entorno, principalmente la opinión, siempre se escucha, hay que escuchar la opinión de los corredores y les encanta este mapa. Lo han pasado a la mar de bien y eso de pasar de una zona de mina de claro a zona de bosque y luego al pueblo, pues le ha hecho, se los pone un poco interesantes. Los orientadores expertos lo que esperan es que le pongan un recorrido muy complicado. Sí, sí. Un ratonero, digamos. Sí, un ratonero, que es complicado, que se diviertan, se diviertan. Misión conseguida, casi. Pues sí, por lo que estamos viendo. Está viendo, esto es fantástico que todo el mundo esté contento. La orientación deportiva es un deporte que nació en los países del norte de Europa y que se implantó en España en la década de los años 60 del siglo pasado. En esencia, esta actividad consiste en localizar una serie de puntos marcados en un mapa y señalizados en el terreno por balizas. La elección de la ruta es personal y se debe hacer en el menor tiempo posible. El corredor se puede ayudar de una brújula y, sobre todo, de una buena lectura del mapa. Pensar y correr, por este orden, son las bases de este deporte. El Club de Orientación Huelva es la única entidad oficial de orientación deportiva en la provincia onubense y se integra a nivel federativo en Andalucía a través de la Federación Andaluza de Orientación, que a su vez forma parte de la Federación Española de Orientación. Es uno de los 670 clubes españoles que hay en la actualidad.